Bienvenido mi gente, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy estaremos reaccionando a la nueva música de Angie y Tilín Mi Pepe Espérense, espérense, espérense ¿Por qué tú eres tan bocona, Angie? Uy, ¿qué te pasa? Tal vez fuera Estaremos juntos reaccionando a mi nueva música Mi Pepe Así que den su like y suscríbanse y vamos a ver qué opinan mis compañeros de Mi Nueva Música Vamos allá, let's go Ok mi gente, estamos aquí Mi Pepe, Angie Firfete Y tenemos un buen panorama Gente, ese video se grabó algo diferente en una playa, ustedes saben que República Dominicana se destaca por sus playas su ambiente tropical y que más elido Ustedes saben, el turismo y toda esta cosa y ahora vamos a ver todo lo que estamos viendo claro que sí Y empezamos Aquí tenemos la intro que es Mi Pepe y está creada por Angie Firfete y Tilín Insano Ah, el amor joven La Angie Firfete Indígena Bueno gente, aquí tenemos el maquillaje de indígena ¿Y este peinado? ¿Quién te lo hizo? Mi prima Ay, ay, el Tililín El Tilín tiene un flow pesado Insano bro Uy, amate coco Ese es mi hábitat natural Uy, uu, ah, ah, ah Ey, todo el mono entonces Ey, ey, ey Este video está duro Mira ahí, mira ahí Miren duro amigo ¿Y cuánto tía Paola? Ay Ey Uf ¿Qué es eso? Espérate que hay un rato aquí Hay un rato ¿Y ese rato? ¿Y ese rato? ¿Te lo compró Tililín? ¿Qué es lo pendiente de la cronofía? ¿Qué es lo pendiente de la cronofía? Orale, orale Orale, orale wey Y ahora tenemos aquí a Angie Firfete mexicana Orale wey Acho wey ¿Cómo que hizo lo mexicano Piqui? Orale wey Somos una nación generosa Orale wey 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 ¿Cómo va a estar? Pero di algo de Tilín, de Yabuki ¿Qué te piensas de Tilín insano? Turísimo Espérate, devuélveme un chingo Empieza la cosa en brasilero Ok, vamos a ver ¿Cómo tú? No tengo atención Wey Buen día Wey Y ahora en brasilero Oh ¿Y ahora? Pepe, pepe, pepe Ey, ese fuegazo ¿Ese fuegazo? Así me tiene que jeder en la boca Yo me quedé sorprendida con ese hombre cuando estaba haciendo eso Yo le dije cuando él terminó de hacer eso ¿Qué es eso? Yo terminé de hacer eso Yo le pregunté a él Mira, como a ti eso no te quema Él dice que es experiencia, experiencia de muchos años Es por eso hay una explicación Un dragón eres, ¿verdad? Ey, ey Mira el piqui Un saludito para el loco mío Un aplauso para el piqui que eres suyo de cerca Llegate Muy duro el que estaba manejando Un psicopa está dando cerito, haciendo de toco Pepe, pepe, pepe Ey, ey, el fuego No, cabrón, cabrón Pero yo sé Ey, güey, 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 güey Es un bajo, no un bajo a boca Es un bajo a fuego a boca Lo hay otra vez Mira el piqui Lo tienen amarrado a piqui porque si iba a salir ¿Qué fue piqui? ¿Cuál es tu experiencia ahí? Ponle la cara, ponle la cara para que yo vean que lo que Ponle la cara ¡Uuuuuh! Viene el timín, parece que está bailando un bajo a ella Con mi upe, con mi upe, con mi upe Ey, por aquí está coordinadita ahí Con mi upe, con mi upe Toma ¡Ay! ¡Ey! ¡Viene el timín! ¿Quién es ese? Ay, no lo quiero mencionar porque me sonrojo Aquí vamos a empezar con Angie Fierre con un flow popi ¡Ay! ¡Ojo! Vamos a ver Vamos a ver Con el Pepe ¡Ey! Pero mira, ese flow está No, no, no Estábamos combinados Combinados Lo que pasa es que de diferentes colores ¡Ay! El amor Tiling tiene un flow duro Mira esa gafita, piqui ¿Qué tú crees de eso, piqui? 10 de 10 con tiling ¿Un 10 de 10? Sí, pero con la cara sea Ese tiene una dema con tiling fea 10 mil likes y lo vamos a poner a piqui Y a ti y a hacer con un guante de bolsa o de los dos Porque ustedes tienen una tierra que yo no entiendo ¿Parece una mexicana de verdad ella ahí? ¿Una mexicana parece? Yo en mi otra vida tuve que ser mexicana ¿Qué ustedes piensan? Lo que están viendo en este video, lo que son de México ¿Qué ustedes creen que si Angie cumple con los requisitos de que se parezca una mexicana? Porque mírenle el outfit, aunque lo único es que la bandera de redes está aquí Pero el flow es mexicana, güey Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Mira, hey, Tienes parece, hable de un muñequito, del que corre, el ratoncito chiquito que corre rapidísimo ¡Sí! ¡Eh! ¿Cómo es? ¿Eh? ¡Woo-Woo-Woo-Woo-Woo-Woo! ¡Eh! ¡Tommy! 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 ¿Tommy! ¿Tommy? 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 ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo! ¡Mierda, Tienes! ¡Mierda, Tienes! ¡Mierda, Tommy! ¡Mierda, Tommy! ¡Mierda, Tommy! ¡Eh! ¡78! ¡Mira como se los pielnis dan todos, mira! ¡Mira, ahí voy a empezar con la picadera de pelotas que es como un modo... ¡Voliborista! ¡Oh! ¡Voliborista! Y yo soy su Messi Y yo no tolera Ey, se dejó con todo, ¿eh? Ay, ay ¡San! No, porque ni le metió a la mano Yo me pide No Ay, espérate La parte favorita mía es donde comienza Estoy Pero no le digan a la gente Tranquila, vamos a ver Vamos seguir viendo La niñata que esto vuelve loco ¿La niñata que eso? La niñata, su niña La que lo vuelve loco Miren ahí Ey, 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 ey ¡Tilín! Duro el flow ahí En unos ratos el 700 ¿Ey? Empezamos otra vez con el coro La niña Todita, ¿sabes? Bailar Ay, yo quedé enamoradísima con esas niñas Me encantaron su actitud ¿Cómo se llama? ¿Tú lo conocías alguna de ellas? ¿Cómo se llama? Hay una que se llama Paola ¿Cómo se llama? Otra tía Mentira No, no Paola no Mira, Paola ¡Y ella está! Espérense, que ahí viene la parte más dura de Angie Angie rompió aquí Vamos a ver Vamos a ver la parte favorita de Angie Esa fue la parte que a mí más me encantó ¿Cómo? ¿Por qué fue la parte que más te gustó? No sé, porque me llama más la atención Ahí está Para que no te atraque Quiero silencio para esta toma Orale, orale Orale wey Estoy Furiosa, algo sentimental Te metiste con mi Pepe Y tengo que reaccionar No gusta que lo mires Tampoco que hables mal Y es hora que lo sueltes Porque le... ¡Wow! ¡Pablo! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Qué fuego! ¡Quemado, bimbado! ¡Wow! ¡Tumbado, bimbado! ¡Tumbado, bimbado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mire ese sol que lindo se ve ahí, Angie Con los globos! Y va a volar tú casi con ese globo ¡Oh! Pero esa mina, esa mina me tenía así A mí así era Doraemon Vamos allá, vamos allá Mi Pepe, 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 Pepe Sí, pero el tinta como quillao ahí ¡Tía Paola! Una cosa, yo estaba muy celosa ¿Qué? ¿Este? Una cosa, yo estaba muy celosa Porque esa niña Se le estaba pegando como mucho a Tilín Me lo estaba como mirando a cada rato Yo te creo Bueno, ahí veo muchas niñas Mira, como dice mi música No gusta que lo mires Tampoco que hablen mal Y es hora Y es hora que lo sueltes Porque él es Mi Pepe, 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 Pepe ¡Ay, güey! ¡Mi mente! ¡Mi mente! ¡Tu mente, pimpi! ¡Tu mente! ¡Ay, mi mente! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Con los tambores ¡Es amigo mío! ¿Cámenla? ¡Claro! ¡Claro! ¡Es Tía Paola como... ¡Ay, güey! ¡Toma, toma! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Dame! ¡Dame pa' atrás de pelo! ¿Qué fue? No, la creo que es muy linda, niña Pepe, Pepe ¡Ay, esa es la muy bonita de ahí! ¡Yo la amé a ella! ¡Yo la amé a ella! ¡Pepe, Pepe, 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 Pepe! ¡Deyaboo! ¡Ay, güey! ¡Ella está muy linda también esa leña! ¡Ay, me gusta su pelo, en verdad! ¡Está muy linda el pelo! ¡Ay, señor! ¡Una persona esa leña muy preciosa! ¡De verdad! ¡Te queremos una mujer! Muchísimas gracias por participar en el video ¡Estamos activos! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ay, güey! ¿Cuál está Rosalía? ¿Ya lo voy a comer? ¡Tilin! ¡Y eso es lente! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡No me relajen a mi Pepe! ¡No me relajen! ¡No me relajen! ¡No me relajen! ¡No te metas con mi Pepe! ¡Eh! ¿Y esa cara, Rosalía? ¡Uuuu! ¡Esa cara fue para que con mi Pepe no se metan! ¡Y nada! ¡Su Pepe! ¡Su Pepe! ¡Su Pepe! ¡Mi Pepe! ¡Mi Pepe! ¡Mi Pepe! ¡Mi Pepe! ¡Ay! ¡Pate! ¡Ya! ¡Cállense! ¡Se calla! ¡Ey! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ey! ¡Ey! ¡El Fyre ganjado! ¡Muy el Fyre! ¡Mi hermano! ¡No me gusta! ¡Ey! ¡Ese día yo di cerito ahí sin compasión! ¡Mira! ¡Yo te le llené a ti en la Payer y cómo sale! ¡Like en RD! ¡El productor! ¡El escritor! ¡El que escribe la música y tal! ¡Muy el rey de los palos! ¡El rey de los palos! ¡Un saludo para Like en RD! ¡Un aplauso para Like en Salud para ese! ¡La verdad! ¡Las cosas como son! ¡Salva! ¡Jesucrito! ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡Así que lo queremos! ¡Sí! ¡RT! ¡Deja vu! ¡Eh! ¡Mira! ¡Está atento! ¡Está atento! ¡Que te mencione la Payeras! ¡Para que después cuando tú hagas tu música no me mencione la Payeras! ¡Más te estoy diciendo! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Escucháis! ¡No te apoyó! ¡El rey de la M10! ¡Y esos pantalones están rotos! ¡Mira! ¿Cómo que te caíste? ¡Te puren! ¡Te caíste! ¡Jajajaja! ¡Unos pulpen! ¡Miren al pinky! ¡Miren al pinky! ¡Miren al pinky! ¡El clon de Ricky Limón! ¡Ey! ¡El duro! ¡P*****! ¡Jajajaja! ¡Solo aprobó! ¡Mis mamis, Rina y Marcia! ¡Ey! 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 ¡Marece un nótito! ¡Si! ¡Ey! ¡Ey! ¡El babbo! ¡Ey! ¡Me mostran que son tigres de verdad! ¿Estás poniendo? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Alba! ¡Eeeeh! 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 ¡Un aplauso para el 5! ¡Eeeeh! 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 ¡Sicópata! ¡Cuanta Libra! ¡Ajajajaja! Diablo, sí, como tú te hagas eso! ¡Jajajajaja! ¡Don Francisco presenta! ¡Jajajaja! ¡P***! ¡No, no, no! ¡Sicópata mío! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Miren! ¡El nuevo outfit! ¡Pantalones mariposas! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Fuera del coro! ¡De luna al día para el flow de psicópata! ¡Nueva era! ¡Un pulper! ¿Y qué es lo que se me ha caído? ¿Que te costamos hablar mucho a ti? ¡Oro buena! ¡Oro buena! ¡Oro buena! ¡Para que ustedes pulgan al loco! ¡Y lleno de anillos! ¡Si la prenda la están dando! ¡Si ustedes quieren! ¡Yo les mando la ubicación de él! ¡Para que le frenen! ¡No pulto! ¡Vamos a darle! ¡Ay, ay, ay! ¡Este tipo es lo que quiere tuyito! ¡Es psicópata! ¡No te lleve de ti! ¡No, no, no! ¡Cinco! ¡Es el de Yabu! ¡Este es malo cobro! ¡Este es lo mío! ¿Qué pasa? ¡Dale play! ¡Es un carcelero de verdad! ¡El mejor! ¡Viste como dijo el mejor! ¡Qué agradable sujeto! Bueno, chicos. Vamos a jugar el nuevo modo de Turkey Trolls. En Stumble Guys. Vamos a ver qué tal me va. Vamos a ver, gente. El primer modo es con una pistola. Y hay nieve. Así que vamos a cuidarnos. Vamos a ver. Toma. ¡Uy! Vamos a llevarnos este. Estoy en PVP aquí. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Clasificamos! Así que vamos a pasar este. Ven hacia delante. ¡Yupi! ¡Vamos! 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 ¡No quiero que me tumben! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Llegamos! ¡Yay! ¡Hermano! ¿Viste que soy una pro? ¡Deja tu like si crees que es jugar Stumble Guys! ¡Bueno, gente! Hasta acá si no esté a reacción. Dejen su like. Suscríbanse. Y si no han visto mi Pepe, pues vayan a verlo y hagan su tren porque estaremos reaccionando a todos los tren que estén haciendo en TikTok. Mi momento ha llegado. Todos juntos vamos a reaccionar a todos los tren. Así que inventen un baile, hagan algo por ahí porque vamos a estar reaccionando. ¡Hagan todo su video! ¡Gracias por ver todo! ¡Sigan viendo! ¡Nunca dejen de ver! Y les agradecemos bastante. Así que no olviden darle bastante apoyo a mi Pepe, ¿sí o qué años? ¡Dejen su like! ¡Suscríbanse! ¡Y no se olviden de escuchar mi música! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!